Las personas que acuden a hacer su labor comunitaria por alguna infracción por faltas administrativas, lo más común es el estacionarse en lugares prohibidos y por alcoholímetro. Para los organizadores, esta medida ha funcionado porque ha bajado el número de personas que llegan los domingos, teniendo en promedio de 10 a 12 prestadores de servicio. Las faltas más comunes que se cometen son las relacionadas a estacionarse en lugares no permitidos, ya sea en líneas amarillas o en áreas designadas para personas con discapacidad. Cada vez menos son los que llegan por alcoholímetro, teniendo una reducción de más del 50% respecto a meses atrás. Pues bueno, ahorita bajó ya el grupo que teníamos en un inicio. Yo creo que la medida ha generado un poquito más de conciencia y de responsabilidad al actuar conduciendo un vehículo motorizado y estamos recibiendo un promedio de 10 a 12 personas cada domingo a manera de promedio. Y nos apoyan pues desde algunos cubriendo 8 horas, otros cubriendo 6 horas, dependiendo del tipo de infracción que cometen. ¿Qué es lo más común que les llega de infracciones? Pues la mayoría es gente que se estaciona en línea amarilla o gente que se estaciona obstaculizando el ingreso en lo que son entradas para personas con discapacidad al área peatonal de la banqueta. Y ya por ejemplo el índice de personas que han acudido por alcoholímetro pues ha bajado también. ¿Y cuánto ha bajado un porcentaje? Pues yo creo que cerca de un 60% de lo que se tenía. Pues sí, digamos, todavía en marzo se notaba una bastante asistencia de personas que... Bueno, ellos mencionaban que había sido por tema del alcoholímetro, ¿no? Pocos o casi nulos son las personas que han residido en esta prestación de labor social que realizan al ayudar en la coordinación de los pasos peatonales y las rutas de la ciclovía, por lo que consideran que esta sanción social es efectiva para reducir el número de infracciones sociales. Los integrantes de Visibilízate señalan que al principio hay resistencia para hacer la labor social. Sin embargo, una vez que se les imparte la charla de concientización y civismo, brindan las horas de servicio comunitario de una mejor manera. Con imágenes de Irán Martínez, informó para Noti13, Margarita Reola.